En mi ciudad hay una mezcla que no entiendo De chiquitos, la mínima cuota de infierno Por ejemplo, cuando no quieren tomar la sopa Claro Esta gente cree que el cielo, que definitivamente chic Es un lugar democrático, inclusivo No, 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 por favor dime que no es verdad O sea, tu esencia tiene que ser VIP Con el dedo medio pegado en la cara Santurronas lo que son Lo que yo les ofrezco es un puñete bien dado en esa carta que tienen Un puñete y unos cuantos sirios De diferentes tamaños, sí Las adoramos un poquito Hipócritas Se huele en el aire de ese enfreno Aroma tropical Van a tomar una decisión O mi ciudad seguirá enredada Satisfaciente intenso A los 33 años uno debe ser ya bien crucificado Nuestra santa religión desnaturalizada por Sinvergüencerías con tufo pagano Ah Si cuando mueres y subes al cielo No has usado tu cuerpo como debe ser, o sea, maltratado, corrompido, vuelves a nacer. Sí, sí, como lo oyes, es que para recibir lo espiritual, primero hay que graduarse ampliamente en lo físico. Ay, no, 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 todos mezclados, no, no, no me lo puedo ni imaginar, no, pero aparece el empleado del súper y... Ay, no hay medida que valga cuando la ansiedad es profunda. Santo, 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 tres veces, santo, mil veces, santo. Por favor, ángeles del cielo que alivinense, las fines, por favor, no me dejen, no me dejen caer. No me dejen caer ni siquiera con el pensamiento, no, 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 no. Yo he tratado bajo todo un punto de vista de que tú y tu hijo sean de algo. ¡Mierda la cagó este pendejo! No creo en la historia que ha sido narrada desde un solo bando Prefiero verme en problemas que a dejar al mando